Música Muy buenas a todos, jueves Master Time Minion al aparato de nuevo desde Minecraft Y bueno pues estoy otra vez por aquí, básicamente Bueno, os cuento, fui al Nether, vale, me he dado un paseíto Y he ido a comprobar una cosita, porque es que esto se parecía extrañamente a una Play Road Y efectivamente es una vara de Blaze, así que he podido hacer ya las pociones raras Esto era realmente lo que me estaba fallando Y bueno, pues vamos a coger un poquito de caña de azúcar simplemente por hacernos una poción de velocidad Para que veáis en que consiste esto Ahora os enseño cositas de lo que vamos a hacer hoy, vale Entonces, lo primero de todo, ponemos esto por aquí Y voy a convertirlo todo en azúcar, puesto que lo vamos a acabar utilizando, vale Entonces, nada, cogemos por aquí esto Ahí, bien Quitamos las verruguitas del Nether y metemos esto Y nada, se pone a hacerse y me va a hacer tres pociones de velocidad, básicamente Que es un poquito el funcionamiento Creo que si luego después le añadía esto, si mal no recuerdo Se le puede meter un acelerante, vale Que es el tema de utilizar el... ¡Ah! Le eches, la redstone, vale Bien, aquí tenemos pociones de velocidad Al aplicarse, un 20% más de velocidad Vale, me sirve Me las voy a quedar por aquí Y esto lo vamos a aguantar Y... ¿Por qué lo de la poción de velocidad? Muy sencillo, porque voy a tener que hacer ahora un montonazo de cosas Y cuanto más rápido lo hagamos, mejor Mirad ¿Zombie? ¿Estará por aquí abajo? El caso es que lo estoy oyendo, macho Ah, bueno Mira, mientras que no sea un creeper Dentro de lo malo No es lo peor, ¿no? Pero el caso es que no sé dónde está Mira, por aquí por si acaso Uy, los polletes acaban de quemar Esto está activo todo el día, macho No sé, yo creo que hay algo por aquí Que... Que se ha perdido O algo Porque no es normal, ¿eh? No es normal Está siempre fuera A ver Y es que me extraña Me extraña mucho, tío O sea, me extraña mucho, mucho, mucho Pero soberanamente Me extraña A ver Por aquí está el sensor No sé, a lo mejor es que está el pistón activo No sé Tengo que mirar otra vez el tutorial Y... Y ver a ver Porque lo tengo que estar abriendo Cada dos por tres Ahora no llevo cubo Así que lo van a dar por saco Pero bueno Os cuento Básicamente he quitado los árboles De este riel de aquí Y he quitado los rosales Porque he estado haciendo pruebas Estos agujeros de aquí Son medidas que he estado haciendo Para ver hasta dónde Teníamos que traernos los cultivos Las granjas, etcétera Entonces, he pensado En utilizar Diorita ¿Vale? Pero Diorita pulida Mirad Os voy a enseñar un poquito Mi idea Para que veáis Cómo queda Que creo que va a quedar Muy, muy bien Esto por aquí Y esto por aquí No sé si la acabaré utilizando toda Pero como de todas formas La Diorita normal No me gusta No hay problema Vale, básicamente Esto va a ser Desde aquí Hacia acá Vamos a ponerlo Así podéis ver un poquito Mi idea Hasta aquí Y de aquí Hacia acá Ya sabéis que las payas Ocupan Uno y medio Y por eso es por lo que Nos están escapando Pero bueno Y ahora de aquí Hacia acá Aquí es donde veis la escalera Y de aquí Para acá Hasta Aquí Creo que es Vale Entonces Esto va a ser el recuadro Sin contar esto de aquí Porque esto lo voy a Lo voy a hacer más pequeño En el que van a estar Las Las vacas ¿Vale? Entonces Básicamente Nosotros vamos a tener Escalerita Aquí ¿Vale? Que va a ser la escalera Por la que voy a entrar Básicamente Y lo que vamos a tener Va a ser bloques de Diorita Que los voy a ir preparando Y colocando Alrededor de todo esto ¿Vale? Como para Para marcar lo que es la zona En la que va a estar El El ganado Digamos ¿Vale? Entonces esto va a venir por aquí Y esto va a venir por aquí ¿Vale? Como veis la parte de atrás Sí que coincide Porque es hasta donde Me interesaba Pero ya Esta parte de aquí No me coincide Bien Entonces Desde aquí Esto de aquí Lo vamos a quitar Porque la valla Va a crecer un poquito más ¿Vale? Y esto de aquí También lo vamos a quitar Porque la valla También va a crecer Un poquito más hacia adelante ¿Vale? Tal que esto Y esto de aquí En Rulia Ya es Diorita ¿Vale? Entonces En este otro lado de aquí Tres cuartos de lo mismo Aquí va a ser donde van a venir Los polletes O sea Los polletes Las ovejas Lo que pasa que lo voy a hacer Un poquito más pequeño ¿Vale? Esto va a ser de ovejas Porque es que realmente Tampoco necesito tantas ovejas Esto va a ser El espacio para los cerdos Que va a ser Este espacio aquí Y este va a ser El espacio para los polletes Que tampoco necesito tantos Así que Hasta aquí Y esto Lo voy a Lo voy a quitar Evidentemente No No necesito que se me quiten Estas cosas por aquí Vamos a colocar El horno De momento Aquí encima ¿Vale? Aunque ya os digo Tampoco se va a quedar ahí Eh Voy a guardar aquí Unas tantas cosas Porque vivo Demasiadas El huevete este La semilla de calabaza También Esto también Esto también Esto también Y creo que con eso Me quedo contento Entonces Básicamente Las pociones de velocidad No son para ahora Las pociones de velocidad Son para ahora después Que vamos a ir a por los cerdetes Aunque luego después En realidad Para los cerdetes Voy a tener que ir A la velocidad del cerdo Así que Y no es una velocidad Al absurdo Es una velocidad Que me va a ir marcando El cerdete No hay más remedio Vale Lo voy a poner todo De momento Esto sería para acá Es un poco Por ir delimitando Aunque luego después Ya os digo Todo esto Hay que hundirlo En realidad Y esto llegaría Hasta aquí Este va a ser El último El último bloque The last Vale Y entonces Esto de aquí También va a ir para allá Por aquí Vale Os podéis hacer un poco La composición del lugar De cómo va a ir De cómo va a ir esto ¿No? Entonces tenemos Espacio para pollos Espacio para cerdos Espacio para ovejas Y espacio para vacas Que el espacio para vacas Son las que mejor van a vivir De todo el juego No sé si a lo mejor Incluso Dejo aquí en medio Para no pegar esto Que no sé si me termina De gustar pegadito Yo creo que voy a Voy a dejarlo hasta aquí Y lo que vamos a hacer Va a ser Va a ser Hacer en este lado de aquí Sí, esto lo voy a quitar Lo vamos a hacer Este lado de aquí De tierra normal Y corriente Porque bueno Tampoco quiero que Que estén ahí Que el espacio Es el que hay El piso Lo pago yo Y yo Soy el que decido El espacio que tiene el lado Y el espacio De este piso Llega hasta aquí Que lo sepáis ¿Vale? Entonces Nada, bueno Hay que traerse para acá Estas vallas Vamos a ir intentando Hacerlo lo más Lo más cómodo posible Que va a ser directamente Traerme la valla Lo primero de todo Tal que así Porque ahora lo que vamos a hacer Va a ser Ir quitando esta valla aquí Ya está Y así Me aseguro que no se me escapan Vamos a poner El puertote Justo aquí detrás La puerta es de otro color Pero bueno Nos va a dar un poco igual ¿Verdad? Así la diferenciamos mejor Me parece bien ¿Vale? Y esto de aquí Es lo que hay que cambiarlo Porque las vallas Tienen que ir por dentro Así que Vamos a coger Vallitas de estas ¡Ay! Son de diferente color ¿Lo veis? Son de diferente color Vale, pues esta vallita aquí La vamos a ir quitando Como tengo vallitas de sobra No hay problema Las puedo quitar E ir poniendo las otras Lo que sí es que me tengo que andar Con un poquito de ojo Porque las vacas Si no Se van a ir escapando A ver Vacuelas Quitad de aquí Que no me fío de vosotras Que sois Muy listas A ver Vacuelas Quitad Leches Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esta por aquí Ya está Vale Y ahora ya simplemente Quito esta Y pongo Esta Y quito esta Y pongo Esta Ya está Vale, perfecto Ya lo otro lo puedo hacer desde fuera Me voy a ir a dormir Que no quiero sorpresas Que ya en el último capítulo Explotaron todas las vacas Por culpa de un creeper Lo menos yo es que tengo las puertas De par en par ¿Sabes? O sea que Parece que no tengo miedo Vale Destilería local Me han dado otro Otro logrete Y he perdido todos mis niveles Tendré que ir a la trampa No es una cosa que me preocupe excesivamente Vamos Vale Esto lo vamos a quitar Y por aquí va a ser por donde va a ir Mi bloque de diorita Vamos a cambiar esto por esto Diorita pulida Y vamos a poner esto aquí Vale Y de esta forma Ya tengo Lo que es la zona de las vacuelas Cuando yo necesite pasar Pues tengo aquí mi escalera Que simplemente bajo Y hago lo que tenga que hacer Que realmente no va a ser mucho Va a ser simplemente matar O sea que tampoco Tampoco es demasiado Lo que tengo que hacer Vamos a vaciar todo esto Uno Dos Tres Cuatro Mierda Esto si que me jode Esto si que me jode Porque ahora la escalera En lugar de quitarse Me centrada Bueno aquí realmente Tampoco se me ha quedado centrada Bueno No pasa ni media Vamos a quitar esto Y la ponemos aquí Venga Escalerita por aquí Y ahora tenemos que empezar a poner Vallas Que esta palla La vamos a poner De este tipo Una Dos Tres Hostia van a estar viviendo En la puta miseria ¿No? Por lo que estoy viendo Espacio de dos por dos Madre mía Que vida más triste O sea Espera Quizá va a ser Va a ser demasiado pequeño Uy Espérate que la he puesto Como he querido Estoy haciendo A ver Esto son pruebas Más que nada ¿Vale? He visto bastantes Bastantes tipos de De ganado Que lo hacen así Y ponen este bloquecito Únicamente para ordenar ¿Vale? Para que se queden Un poquito separaditos Unos de otros Pero es que no sé Hasta que punto No lo sé No sé si a lo mejor Si hago valla Y hago valla Tampoco es que tengan Ahora mucho más espacio ¿No? Para que no vamos a ganar Bueno Vamos a dejarlo así Y ya está Y si quieren que venga Lo de Greenpeace A echarme la culpa Que sí Que he sido yo Que lo he construido yo Y que Que sí Que están en Están en la ruina Porque fijaos esto Es que va a ser uno por uno Otra opción Es no poner la valla por abajo Ponerla por arriba Sabéis lo que os quiero decir ¿No? Y van a estar separados Exactamente igual Con lo que Pongo la valla por aquí Yo creo que si lo hago así Tampoco se me van a mezclar Y van a tener Un poquito más de calidad de vida Tío Es que No sé A ver que me gustan los animales Que Me alimento de ellos en Minecraft Porque no me queda otra Vamos a ir para allá Para atrás Y voy a quitarlo de dentro Tío Es que Ay Que la lío Haciendo las pruebas La verdad que no me No me ha convencido No, 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 no No me has convencido Vale Simplemente poniendo esto aquí En realidad tenemos lo mismo Y le gano un hueco Le gano un hueco por dentro O sea que Queda Queda Sí, sí Vale Esto aquí Vamos a poner aquí La puerta Ay Espérate A lo mejor ahora no puedo colocar la puerta ¿Es posible? ¿Es posible que no me deje colocar la puerta Porque estoy No, sí, sí me deja No sabía Digo Al estar encima de una escalera Digo lo mismo No me deja Pero sí, sí, sí Vale Pues mira Mucho más Mucho más útil Hacerlo así El problema es alimentarla ¿Vale? Que tendré que bajar Y todo eso Bueno, ya sabéis Porque al estar la valla Pues tendré que entrar Y tal Lo otro Es como más Vamos Que está mejor pensado De la otra manera Porque no tengo que No tengo que andar entrando Ni bajando Ni nada de nada Pero Pero es que no tengo Tampoco tanto Espacio Entonces Al prefiero hacerlo De esta manera Y ya está Y así Compartimos Y todo Vayas Vayita por aquí Vayita por aquí Vayita por aquí Vayita por aquí Y esto por aquí Y por aquí Vale, perfecto Y ahora lo que hacemos es Meter aquí Otra puerta Y esto es lo bueno que tiene Es que ahora Si quito esto de aquí Van a seguir estando dentro Así que Vamos a meternos por este lado Cerramos Y ya está Quitad de en medio Bichos Bichos del infierno Aparte que los tengo aquí todos mezclados Tengo aquí un lío Y el copón Vale, entonces habría que quitar esto Habría que quitar esto Y habría que quitar Esto Y esto Vale Esto lo quitamos Lo quitamos Lo quitamos Lo quitamos Quitad de en medio Hombre Dejadme de trabajar Hombre Por favor Atrás Atrás Bichos del infierno Vale, ahí sí Vamos a ir quitando ya aquí Esto sería por aquí, ¿no? Lo hemos calculado O sea Por aquí tienen los bloques de diurita Los voy a colocar Simplemente por ¡Ay! Dios santo Hacer esto con animales Es bastante más complicado Que lo sepáis Quitad de en medio Coño Joder, los pollos ¡Ay! Los pollos como me hinchen Mucho lo que viene siendo La zona Íntima Me los voy a Reventar Lo sabéis, ¿verdad? Lo que pasa es que yo creo que ellos Todavía no son conscientes De lo que les puede esperar Como no se quiten Vale Esto por aquí Aquí tengo la puerta Sí Aquí tengo la puerta Esto habría que quitarlo Y ahora Terminamos que añadir Esto Vale Si se quitaran los polletes de ahí Que les apeteciera Voy a ir a por las semillas Creo ya Y así vamos dividiendo un poco Pero bueno Vamos Vamos primero A terminar de organizar Esto Vaya 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 Toalla Y esto Esto no es una oveja Esto va a ser en aquel lado A ver Esto por aquí Y esto Por aquí Vale No pasa nada Porque como Ya tengo separados Lo que son Ovejas y pollos Excepto esa vaca Que está ahí No entiendo por qué A ver ¿Veis? Eso es lo que me daba rabia Y por eso es por lo que quería cambiar los cultivos Una, dos y tres O sea Vale Tú estabas simplemente por aquí, ¿no? Porque te ha tocado Vale Pues ya está Pues muere porque te ha tocado Vale Quitamos esta Y vamos a añadir aquí Una partezuela Vale, perfecto Eso lo tendríamos Y ahora Me falta Este cachajo de aquí Madre mía Como se gastan las Las vallas, ¿eh? Madre mía Como se gastan Vale Esto por aquí 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 Aquí iría otra de estas 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 Vale Y tendríamos aquí El espacio Para los Los pollos Y los cerdetes ¿No? Vale, pero necesito Bueno, son puertas De otro color Pero bueno Que nos va a dar un poco Igual, ¿verdad? No nos podemos alterar Por eso Voy a ponerlo primero La escalerita Esta escalerita Tal que aquí Y ahora Tendríamos que poner aquí La puerta Vale, ya está Entonces Tenemos este espacio aquí Que está todo Remezclado Por supuesto Tenemos este espacio aquí Que me falta Terminar por aquí Todo esto Vale Vamos a ir quitando Quitando Vale Vamos a quitar esto Y vamos a quitar Esto también Y esto también Y si los pollos Me dejan Voy terminando esto Me han dejado ¡Ja! Ya está Bueno, en realidad Me han dejado Te lo he empujado Como un condenado Vale, y tenemos Esto aquí Esto, esto Esto, esto No va a ser Mucho espacio O sea Va a ser De hecho Un poquito caos Entrar Como haya muchos Como haya muchos Bichos No sé Esto lo iremos estudiando Claro que sí Empieza a hacer esto Y los pollos Se tienen que subir Claro que sí Hombre A ver Esto de aquí Vamos a colocar aquí Las vallitas Vallita 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 Y como podéis imaginar El que no esté En su sitio Morirá Y ya está Vale Y ahora esto de aquí Hay que quitarle Aquí al suelo De esto Porque tenemos que poner Tierra Vale Vamos a poner aquí Un poquito de tierra 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 Y este pollo Si saliera de aquí Ala Tú ya no sales de aquí Estudia Vale Y tierra Vale Esto lo tenemos Ahora si Las ovejas se quitan Podrán intentar salir Vale Ya tenemos este de aquí también Listo Ay Lo que no me gusta Es que se pueden subir aquí arriba Ay Si se pueden subir aquí arriba Lo mismo se pueden volver a mezclar Ah No sé si me termina de gustar Eh No sé si me va a terminar de gustar Después de todo Bueno Vamos a Vamos a ir quitando por aquí también Porque Tengo que Ir hacia aquel lado Luego ya pensaremos Por aquí lo de la iluminación Y todo eso Pero este de momento Tengo que terminar esto Vale Esto de aquí abajo No es el bloque de diorita También Así que Esto lo podemos poner aquí ya Esto lo quitamos Tengo tres bloques ¿No? Pues a ver Tres bloquecetes Lo ponemos Y ahora Cogemos otro stack Y seguimos poniendo Hecho bastantes O sea que No hay problema Vamos Que no creo que me vaya a costar Demasiado Vale Con el hacha Lo estás quitando Muy bien Un poquito salvaje Pero Pero oye No es de lo peor que has hecho Esto es lo peor Dar la vuelta esa Vale Quitamos esto Joder Gracias Cerrar esto Ya está Y ahora Quitamos aquí Que por lo que estoy viendo Lo voy a tener que Unir de nuevo O sea Hay que Hay que añadir aquí Tierra Bueno o sea Aquí hay que hacer No sé Joder Muy bien señor pollo Te has lanzado En el sitio Voy a quitar uno de más Bueno No pasa nada Que lo vamos a tapar Fuera 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 Claro que sí Anda Sal de ahí Ay Son Son Muy Muy estúpidas O sea Muy estúpidas Ya está Ya está Gracias Vale Esto por aquí Esto por aquí Vamos a quitar ya esto Y se me queda Únicamente Estos bloques Que te están aquí Por quitar Vale Quitado Quitado Quitate aquí Que me das Mi DT Esto por aquí Y esto por aquí Vale Tengo que arreglarlo De ahí atrás Y hay que poner esto Ay No tiene verde No Tiene Ver De Esto Esto es un Cagarrón Hay que quitar un bloque De estos De momento Bueno Como por aquí Creo que no se pueden salir Vamos a quitar un bloque De estos Y hay que quitar Este también de aquí Y hacerlo también tierra Vale Para que este verde Aquí pase ahí Y ya Infecte A todo lo demás Ese sí tiene verde Así que no hay problema Este también tiene verde Así que no hay problema Y ese tiene mucho verde Así que está Genial Vale Eh A ver Quitaos Quitate aquí Hombre Por favor Vamos a quitar esto Quitate en medio Que os voy a dar con el pico Y no va a sentar bien Claro que sí Claro que sí Hombre Ese es el sitio Donde te tienes que poner Oh dios Esto es lo que me da miedo Que luego después Sea un coñazo Alimentarlos Etcétera Vale Esto por aquí Y si los pollos Esos salieran de ahí A ver si les apetece Si no Bueno Pues iría por semillas Y ya está Vale Uno Dos Tres Cuatro Con esto tendríamos Todo En principio Aquí tenemos ovejas Lo de aquí Yo creo que lo voy a exterminar A ver No Voy a exterminar a esta taquilla Y de aquí simplemente voy a exterminar a los pollos Y de aquí Aquí tengo más pollos que en el resto ¿No? Pues de aquí extermino a las ovejas De aquí extermino a los pollos Y este va a ser el espacio para los cerdos Total Son más o menos iguales Vuestras cárceles son muy parecidas De tres Por tres Y esta de cuatro Bueno pues ya está Vamos a dormir A ver si podemos Nos hacemos un par de cuerdas Y nos vamos a por cerdetes Me faltan todavía también los caballos ¿Vale? Me faltan todavía cosas Pero bueno Eso iremos en el siguiente capítulo De momento que dejamos esto bien planteadito Y bien hecho Así que Mira una bruja Macho Joder Vale ya sé dónde tengo que poner cosas Para que no No hagan No hagan spawn Bueno Sigo lo mío Vale De aquí Vamos a quitarle los polletes Hemos dicho Sí voy a quitar ¿Cuántos pollos tengo aquí? ¿Tengo suficientes? Hay uno Y dos Sí tengo suficientes Pues de aquí extermino a las ovejas Y de aquí vamos a exterminar a los pollos A ver ¿Estoy dentro? Sí Estoy dentro Pues sale Pollo 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 Ya está Y ahora ya podemos poner esto Listo Vale Ya tengo por aquí Uno Para ovejas Salimos de aquí Y lo cerramos Ahora No estoy aquí Es donde vamos a meter A los pollos Así que Oveja Uno Dos toques Listo Oveja 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 Ya está Perfecto Y me tengo que quitar algo De todo lo que llevo Pues el pedernal Mimamente Total Me tengo que quitar algo más Las plumas Que tampoco es que me vuelvan loco Y los polletes Para poder recoger la carne Básicamente Vale Ya está Acabado Un poco con vuestra especie Y aquí de momento Pues están estas dos ovejas Que tampoco van a acabar ahí Porque el sitio Para las ovejas Es este Así que Más o menos Creo que lo tenemos organizado La bruja no está ¿Habrá hecho de spawn? O simplemente habrá bajado El proyecto de la bruja De la bruja de player He dicho La bruja Se me da la cabeza Bueno Pues no parece que esté Pues ya está Se habrá ido A hacer pociones A su caldero Listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!